Hola, muy buenas. El día de ayer lo queremos olvidar, pero antes de que lo olvidemos os lo vamos a contar. Sí, porque la verdad es que fue para no perdérselo, vamos, para no perdérselo viéndolo desde fuera. Fue mortalito, vamos. Nos levantamos pronto a las seis y media, teníamos que buscar un cajero, estuvimos tres horas para encontrarlo, tres bancos estaban cerrados, dos cajeros no funcionaban, uno le han cobrado tres veces pero no le ha dado dinero y al final acabó cambiando en Western Union euros por juguillas. Que tampoco tenían dinero, no tuvimos que esperar. Cosas que pasan en África. Y nada, salimos, ya encontramos una gasolinera que tenía gasolina, porque aquí muchas tienen diésel, pero gasolina no tienen por qué tener todas. Y allí pues nada, repostamos, nos encontramos con dos señores franceses que están viviendo en Casamance y nos pidieron 200 franceses para pan. Llenaron el depósito, pero necesitaban 200 franceses para pan. Pero ya los presentamos porque nos han invitado a su casa en Casamance, entonces seguramente más adelante ya aparecerán. Sí, seguro que aparecerán en algún momento. Y nada, empezamos el viaje, mucho calor, la carretera está hacia el sur, es malísima, está en obras en muchos tramos. Bueno, hemos puesto a prueba la amortiguación, pero bien, unos saltos, unos agujeros, un de todo. Y nada, una vez que llegamos casi a la altura de la pista de Diama, un tío se nos iba en un coche. Sí, nos empezó a parar y pues se nos juntó. Se nos juntó, nos dijo que él trabajaba en la frontera y que bien, que nos iba a hacer todas las formalidades, que nos preocupemos. Eso nos explicó por qué tuvimos que parar antes de entrar a la pista, ya muy cerca de la pista, porque había una manifestación, nos estaban llamando todo. Entonces paramos ahí y nos explicó pues eso, que iba a hacer los trámites y tal, que no, todo muy bien. Entonces íbamos a la, íbamos por, le seguíamos hasta la frontera y pues la verdad que con eso también íbamos mucho más, mucho más. No, pues porque el tío iba para adelante, muy lento, y nos echaba toda la arena, todo el polvo, iba frenando en cada bache, que es esta vez que nosotros en la bota no necesitamos hacerlo, íbamos bastante más rápido. Entonces ya una vez llegado a la frontera, íbamos en una condición física. Horrorosa, en una condición física y mental lamentable. Llegábamos seis horas ya encima de la moto, más eso, todo el polvo del final, el calor. Y toda esa desesperación de la mañana. Sí, o sea, todo, ¿no? Fue un día frustrante en general. Y nada, ya llegábamos allí, el tío empezó a hacer papeleos y, hay que pagar cuatro mil aquí, cuatro mil allá, cuatro mil. Al final pagamos cuatro mil, cuatro mil, cuatro mil, pues treinta pavos en tres cachos de policías y tal. Y luego había que hacer un seguro, nos dijo que el seguro para cinco meses costaba 170 euros, como teníamos que hacerlo. Y eso, aunque nos parecía caro, porque al final en Bilbao pagamos por el anual 116. Pero bueno, pues aceptamos y el tío al final, pues con la chorrada, luego preguntamos en Senegal cuánto costaría más o menos, nos dijeron que menos de 50 euros, es decir, que el tío se quedó con 120 euros por lo menos. Fácil. Fácilmente. Y es lo que tiene, o sea, al final... Sí, es lo de vos, sí. Nosotros somos bobos, señores. Es que somos tontos, lo que hay. Pero bueno, y no hacemos para que nos deis, no os contamos para que nos deis ánimos, ni que tengáis lástima de nosotros, ¿no? Pero bueno, pues que sepáis que si os ha pasado, os va a pasar, que no hay que sentirse mal. Por eso es lo que tiene viajar. Al final te expones a situaciones y bueno, pues sí, luego analizando la situación, todo tenía nos, que era lógico decirle que no. Sí, luego cuando nos estamos analizando, nosotros también lo pensábamos y nos dábamos cuenta de muchas cosas, pero en ese momento... Pero en el momento estábamos a punto de desmayo, de hecho cuando llegamos a puesto fronteriza a las aduanas de Senegal, lo que hicieron de ver mi cara, me dijeron, ven ven aquí, y nos dieron de comer. Sí, pero o sea, donde la gente está haciendo los visados, a nosotros nos pasaron por detrás y estábamos comiendo detrás de la gente que estaba tramitando los visados a Senegal. Entonces, ya podéis imaginar la cara que teníamos los dos y pues que desfallecíos. Entonces, bueno, pues es fácil que se aprovechen de vosotros de esa manera, porque el cerebro... No da. Y el nuestro que nos da normalmente, pues ya con esto, pues qué queréis. Así que nada, esperamos contaros cosas más interesantes, bueno, interesantes no sé, pero por lo menos más positivas o mejores experiencias en la siguiente. Hasta luego. Hasta la próxima. Hasta luego.